La fiesta más sexy del año, Colombia Bikini Parade. Andrea Rincón regresa a Torreón y trae a sus amigas desde Colombia en una noche antro con pasarela sensual. Sábado 4 de agosto, 8 de la noche, en el Hotel Quality Inn, Colombia Bikini Parade. Boletos siempre venden en el Hotel Quality Inn.